¿Estaba viendo yo el proceso de una boila? ¿Qué hace una boila? Sacar agua y sacar agua y el aceite la calienta. Pero para sacar agua necesita recibir agua. Entonces sale y sale agua. Y como he estado pensando ahorita en el punto que el Señor me dio, por ejemplo, para hablar de renuevo se utiliza una palabra que es brote. Brotes. Algo que sale. Y definitivamente hablamos de diferentes tipos de renuevos. Pero hay cosas que salen y salen y salen. Vaya. Por ejemplo. Por ejemplo. El fuego. Fire. ¿Cómo así? Mire, yo me pongo a ver la zarza que ardía. Y botaba fuego, botaba fuego. ¿Y qué? Y no se apagaba. Pero no se apagaba el bosque. Entonces había un fuego que salía, salía, salía. Una ley sacerdotal es que el fuego del altar no se apague. Tú no puedes apagar el fuego de Dios en ti. Quiere decir que el fuego tiene que seguir saliendo. Amén. Bueno. Otra cosa. So another thing. Por ejemplo. El agua de la roca de la peña de Oreb. For example. The water from the rock of Oreb. Sacaba agua. Sacaba agua. Water would flow to that rock. Y alimentaba en un rato. And it would feed in a few minutes. A casi un millón de personas o más. In a little bit of a while over a million people. Y no salía poco de agua. Un río salía ahí. And it wasn't just a bit of water. It was a river of water. Bebían todos. Se calmaba. Everyone would drink and then the water would cease. Y esa roca se movía. And that rock would move. Ellos iban peregrinando y la roca también iba con ellos. Y volvían a tener sed. And they would be thirsty again. Volvían a sacar agua. And the rock would flow again. Sabe usted que Cristo es la roca. Le das aplauso y Cristo sigue estando con usted. Christ is the rock. He is with you. Y Cristo, Jesús dijo que el agua que Él iba a dar estaba hablando de una fuente que iba a brotar dentro de nosotros. Allá se los dio literalmente. See, He gave it to them literally. Para dentro de nosotros hay una fuente. Y le estaba enseñando yo el día viernes que también somos fuentes. that we too are fountains. Y tenemos varias funciones como fuentes. Vaya, otra cosa. So let's look at another thing. El maná. The maná. El pan que caía al cielo. The bread that fell from heaven. Salía todos los días. It would come out every day. salía todos los días. The maná would come out every day. Se salva el día que tenía que dejar de caer. It would stop the day that it was supposed to stop. Y luego seguía otra vez cayendo. Y toda la gente recogía lo que le correspondía. Esto habla del pan. Cristo dijo yo soy el pan. Y Cristo sigue saliendo en usted. Hay palabra de Cristo en usted. Hay palabra de Dios que sigue saliendo. Amén. Hay cosas que los depósitos de los vientos. La Biblia habla de los depósitos de los vientos. Y los vientos siguen soplando. The winds continue to blow. Si no hay viento ¿qué pasa? Si no hay aire ¿qué pasa? Si no hay aire ¿qué pasa? ¿Cuánto respiran acá? How many breathe? You can breathe. Todos nos petateamos. If there's no air we're done. Y a mí pues nos morimos. We die. Hay cosas que brotan que van a seguir brotando. There are things that are flowing that are going to continuously flow. Pero el sentir del mensaje es que hay cosas que Dios envía. Y es un brote. Y dice yo envío mi palabra. Y Dios sigue hablando. Para que cumpla el propósito por lo cual yo la envío. Hay renuevos de una palabra enviada. y usted recibió un montón de palabras este año que tienen que ver nuevos. Se van a evidenciar. Ahora hay muchas cosas de esa forma que son dádivas de Dios. Bueno la Biblia habla de una roca que brota aceite. The Bible talks about a rock that gives out oil that's curious. Habla de una miel que brota that also flows. Entonces cosas que Dios envía habla de leche enviada a los montes. Es decir algo envió. Todo esto tiene un aspecto espiritual. Bueno como no me están poniendo tiempo entonces yo voy bien. Hasta ahorita empiezo. Muy bien. Entonces veamos acá. So let's see here. Dice un texto acá tan lindo. So it's a verse here. La lluvia se derrama desde las nubes comes from the clouds. ¿Y qué dice? And what does it say? Todos. All. Todos. All. Se benefician. Benefit from it. Es decir que hay cosas que Dios envía. Y puede bendecir a muchos. And it can bless others. Aquí dice a todos. Here it says everyone. Entonces hay cosas que vienen de la mano del Señor tan lindas. Por ejemplo hemos caminado sobre este mensaje profético. Aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra y su tocón esté podrido tocón es la parte cuando un árbol se corta y queda un pedacito. That's when this is a piece of the tree. A eso se le llama tocón. That is what is also called just a trunk. Ahora al sentir el agua renacerá ahora viene Dios y Él sigue brotando agua. Si ya hay renuevo los renuevos necesitan agua ¿no? Las plantas sí. Bueno ¿cuántos de los que estamos acá necesitamos palabra de Dios? ¿Cuántos necesitamos el cumplimiento de esa palabra? Si la necesitamos definitivamente y dice que vendrá a ser como ya estando viejo podrido lleno de polía mire 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 pero como aquí lo bendijeron resulta que el viejo se siente joven y el joven se siente viejo no no el joven se siente joven bueno entonces está diciendo que hay gente por ejemplo dice la Biblia que no se rejuveneceremos como el águila nos renovaremos entonces hay menticiones que el Señor trae para renovarnos Dios le da fuerza al que no la tiene entonces si usted se siente un poco chocho es decir viejo Dios le puede dar fuerzas nuevas pero aquí parece que solo los jóvenes hay digan amén los jóvenes no como que voy a cambiar de sentido a veces solo los viejos hay porque no grita nadie mire entonces yo veo que hay cosas tan lindas que van a haber renuevos entonces en lo que yo le había puesto a este tema los renuevos enviados es decir que alguna vez usted le han enviado algo ah no cuando usted le regalan cosas pues que rico se siente pero a veces el regalo grandote y le da para varios días y qué tal si ese regalo siempre sigue saliendo usted ya se acabó otra cosa que fue enviada la harina y el aceite en tiempos difíciles en la casa de la viuda era solo un trance metía en la mano sacaban harina sacaban aceite y durante los años de hambre no hubo escasez de harina ni de aceite ni de aceite y dice que eso está interesante era enviado era hacer un pan que venía de una manera porque Dios lo había enviado en tiempos finales dice no dañen el vino y el aceite entonces quiere decir que van a haber cosas enviadas a un tiempo final pero nos toca que aprovechar lo que Dios quiere hacer entonces dentro de esto hemos hablado tantas cosas lindas porque dice serán plantados y la palabra plantar viene de una palabra que es es una ramita una ramita que se pone en otro lado mire usted y yo estábamos en el mundo y por la misericordia de Dios se nos reveló Cristo nos sacó de las tinieblas y nos plantó en su reino su reino de luz es un renuevo pero interesante ese tipo de renuevo entonces hemos estado hablando cosas tan lindas en cuanto a esto y en la casa del Señor van a florecer y utiliza una palabra parak en la casa del Señor van a tener renuevos y van a producir profusamente se van a reverdecer cuando habla de renuevos habla de siempre verde renuevos y yo reparando con mi esposa le estaba hablando y yo le dije mira y yo vivo como a una hora de acá ahí el Señor me dio un lugarcito pero curiosamente la calle donde yo vivo una se llama Josué y la otra se llama Caleb yo vivo entre Josué y Caleb y la calle que cruza es el renuevo si dice Evergreen la verdad que esta calidad entonces me pusieron y cuando doblo la casa una gran roca en la esquina yo digo algún judío hizo esto pero yo fui el bendecido que quedé cabal ahí mire hay cosas que tú no las hiciste pero Dios te las da le da un aplauso de cosas que Dios te las da entonces eso solo testificando de cosas interesantes de cosas que no son casualidad ahora dice acá van a reverdecer van a reverdecer van a reverdecer en la casa del Señor van a florecer aún en la vejez darán frutos vigorosos y muy verdes entonces serán viejos verdes ahí viejo verde es decir un viejo con renuevo no voy a pensar mal yo tengo mi mente limpia y si usted está pensando mal tiene que arrepentirse nos dijo viejos verdes así como dice les dije Salmo 92 13 eso le dije y cuantos quieren aún en la vejez están así fuerteles aplausos al Señor bendecidos fortalecidos de parte de la señora ahora está hablando de que hay un renovar de las personas es decir si estamos acabándonos un año enfocado a una proclama pero los renuevos van a seguir yo creo que usted va a seguir teniendo renuevos de parte del Señor y cosas que quizás ni las espera Dios se las van a dar porque cosas que no han subido a corazón de hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman y usted es una persona que ama a Dios Gloria a Dios muy bien ahora dice acá y dice algo más en cuanto a los renuevos como estamos hablando brotarán los renuevos será un esplendor pero este renuevo está un poco raro porque cuando habla la palabra esplendor habla de iluminación entonces decimos una renuevos de iluminación lo traduce como renuevos de gloria cuantos quieren tener renuevos de gloria es decir que Dios empiece a mostrar su gloria en ti eso es la calidad de honor de honor honra como el olivo como ungidos está diciendo un renovar de gente ungida y definitivamente nosotros somos ungidos are anointed amén miren lo que le voy a decir y no se me ame asustan listen to what I'm going to say and do not be afraid usted es ungido you're anointed como que no me estaba yendo usted es ungido usted es ungido are you anointed amén pero la palabra ungido but the word to be anointed significa Mesías means Messiah y dice que el Señor se parará en el monte de los olivos entonces Él se va a venir a establecer en medio de todos nosotros le da ese aplauso que nosotros somos parte de ese monte ahora ahí me oye con oídos circuncidados por favor es decir que Cristo es el ungido de los ungidos pero cuando habla de ungidos es alguien que tiene el Espíritu y dice como el olivo y su fragancia va a ser como que como cedros como cedros quiere decir que un cedro como es algo como usted algo como usted algo como usted robusto como Brother Rob bueno los cedros entre 10 personas no lo logran abrazar los grandes manos extendiendo árboles pero arbolotes entonces si dice que va a oler a cedro está bonito vas a sentir la gloria de Dios y tu fragancia va a ser como alguien bien rohizo bien fuerte que no te van a tambalear las cosas de esta vida porque tienes aroma a Cristo aroma a cedro le das aplauso fuerte está diciendo algo lindo de nuevo ahora fíjese que hay cosas que salen y dice Dios de que por ejemplo dice Deuteronomio 32 goteará la lluvia es decir pequeñas gotas de agua pero aquí hay niveles hay niveles de personas que reciben el agua dice goteará como lluvia mi enseñanza entonces cuando hay enseñanza está goteando agua y usted estuvo hace rato en una enseñanza el agua está goteando destilará cual rocío así dice mi palabra entonces viene un mensaje que ya es palabra es el rocío es como la neblina que se mueve y moja está diciendo que así también viene su palabra y es agua que se ha evaporado y está llegando de vuelta como llovizna sobre pasto pero aquí hay otra cosa linda diga pasto diga pasto en vez de pasto diga renuevo lluvia sobre renuevo porque acá está escondida la palabra renuevo que es alimentado por el agua que sale entonces pasto y hay aguaceros pero resulta que los aguaceros traen viento recio cuando se estudia la palabra aguacero está hablando lluvia con vientos fuertes y déjeme pensar sería como una bendición grandota palabra con un mover poderoso del espíritu y cuantos quieren aguaceros sobre su vida eso es lo que está diciendo vienen descargas poderosas del viento y del agua le das aplauso fuerte al Señor que se viene eso a lo renuevo dice proclamaré proclama que va a proclamar que glorioso es Dios y cuantos reconocen que Dios es glorioso pero ese aplauso déselo así 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 con gana está viendo que es para Él pero diga renuevo entonces resulta que ahí está hablando del renuevo está diciendo viene una lluvia que sale de Dios y cae sobre los renuevos los brotes lo que le estoy diciendo es verdor crecimiento crecimiento verde vegetación nueva entonces viene Dios y envía 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 esa brisa pero la verdad que nosotros necesitamos tanto las gotas necesitamos el rocío necesitamos la llovizna y si usted ya aguanta los tunazos pida aguacero porque un aguacero puede dañar las plantas pero cuando la planta ya está frondosa denle dice denle no problema más quiero yo cuando usted tiene apetito tiene hambre y quiere que lo sacuda la palabra de Dios que el Espíritu Santo lo sacuda sobre renuevo entonces estaba hablando yo de cosas que salen y mencionaba esto del agua Joel nos sorprende con muchas cosas acontecerá es que va a suceder que sobre los montes va a destilar el vino dulce bueno no se supone que el vino destile donde se ha preparado para el jugo y la uva para que se asiente y salga mosto y luego vaya cayendo gotas resulta que aquí dice que donde viene es del monte entonces nosotros tenemos que ser cristianos de uno de valle usted tiene que ser un cristiano metido comprometido con Dios no que diga como anda ay puro pez en el agua ay Dios así anda pura mojar no y como anda ay Dios quiere que usted ande bien lleno de la gloria de Dios Dios quiere que su copa esté remozando Dios quiere que usted tenga olor to have a fragrance a roble a selva a bust of a cedar árboles grandes big trees mire que cuando huelan dice huele a aceite he smells like oil huele a unción he smells like anointing y se siente acá que es uno que está bien maiseado está bien fuerte amén está hablando en cuanto al espíritu no vaya a agarrar mal el mensaje y entrarle y entrarle no estoy hablando que más bien se alimente de Dios pero dice que sale el vino cuántos anhelan que Dios les envíe vino ¿cuántos anhelan que Dios envíe vino que Dios envíe vino dulce que anhelan que Dios envíe leche que Dios envíe agua está lindo pero resulta que ahí va a surgir un manantial y ese manantial es el Espíritu Santo ya lo tenemos pero la promesa a Joel también fue he aquí yo les envío pan mosto aceite y seréis totalmente saciados si Dios te envía eso vas a estar feliz vas a estar saciado vas a decir mi copa está rebosando aunque haigan tú no seas tú andas alegre porque andas empapado en la gloria de Dios y esos tiempos difíciles se están avecinando están viniendo la diferencia es cuál es nuestra condición porque puede haber condición de creyente vacío creyente lleno y le pongo otro nivel creyente fuente como así otro nivel una cosa es que te llenes pero otra cosa es que usted donde anda anda rebosando 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 sales porque está corriendo el agua están corriendo las bendiciones y usted está lleno de la gloria y bendiciendo a otros le da ese aplauso fuerte no necesitando llenura sino manteniéndote como David mi copa está rebosando que sí está saliendo y eso es lo que necesitamos derramamientos entonces si hablamos de lo enviado también podemos hablar de los derramamientos y la Biblia habla de muchos derramamientos pero si no es el tema de eso ya lo he hablado pero de todas maneras otro día lo hablamos o uno lo escucha ahora y uno lo habla entonces va a regar el valle de Sitim bueno se lo explico el valle de Sitim es la gente que anda llena de clavos bueno mejor cambio la palabra de clavos a nudos mire usted dice mi vida está tan complicada que no sé por dónde es que pita jalar para desatar tanto nudo que tiene mi vida la acacia este será un árbol y el árbol menos apropiado para escogerlo es decir un árbol difícil duro lleno de nudos es decir problemático y Dios lo escoge y sabe para qué lo escoge para que por medio de él hagan el arco del pacto y lo cubran de oro por dentro oro por fuera entonces ya no se iba a ver la acacia si no se iba a ver la gloria de Dios y probablemente nuestra vida ha sido así era complicada 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 fíjese ustedes que mire yo ni yo solo me entiendo este hombre si pero Dios te entiende y sabe cómo trabajar tu madera este mi hijo es lleno de nudos pero con su trato le va a caer bien voy a afilar bien la espada para mí cuando usted es hijo de Dios y lo está tratando Dios no diga ay diga gloria a Dios señor necesito cambiar hay gente que cuando ve problemas ahí si se quiere consagrar gente que siente que ahí si se quiere consagrar lo tiene que meter al hospital que ya casi padre hoy si perdóname todos los pecados hasta los que no tienen confiesa bueno no hay que esperar el tiempo difícil pero tu vida problemática Dios la puede tratar y la puede cubrir de su gloria y puede él venir a habitar ahí le da ese aplauso a su nosotros viene Dios y trabaja y habita ahí mire el pesebre fue el lugar menos indicado para que naciera el Señor si era un rey era el Mesías y como iba a nacer ahí si no había un palacio le tocaba y no era cualquier rey es el rey de reyes y es Dios le da ese aplauso y un pesebre mire eso lo digo de mi el lugar menos indicado para que el Señor naciera fue aquí yo usted porque no usted casi venía con alas el angelito yo si necesitaba al Señor cuando a mí me rescataron tuvieron que raspar la parte de abajo y sacarme la verdad que usted si Dios no me rescata ya estuviera ahí desde que hace años bajo tierra siendo joven porque siendo joven era lidero calavero problemático lleno de nubes borracho ratero y póngale todo lo que usted quiera bolo lo que usted quiera hasta drogo porque medio me tiraba mis titios pastor usted pero Cristo me alcanzó y Él ha hecho de mí un instrumento útil entonces yo entiendo a la gente que anda en sus clavos pero deja que Dios te cubra deja que Dios te cubra por fuera y por dentro entonces la gloria del Padre se va a evidenciar en tu vida le das aplauso Señor que tú te muestres en mí ya no vivo yo Cristo vive en mí ahora ese manantial iba a regar el valle usted y yo necesitamos lluvia de Dios mire alguna vez le ha pasado a usted que como que no se ha consagrado mucho y de ahí usted empieza a hablar feo no ha pasado usted que empieza a hablar como uno dice empieza a golpear con las palabras y te hablan silencio dice usted y la esposa que también no anda consagrada papaito ole le dice la esposa es cardiaco será que la gente entre casados discute no solo es el cielo las estrellas las cosas lindas del universo o de repente no andan ungiditos no le digo pues madera de acacia pero si usted está lleno de la gloria de Dios no se mira tu madera no se mira tu humanidad la gente glorifica a Dios porque dice algo hizo Dios en esta persona algo mire cuando llegue el Señor la gente me decía ya se te va a pasar ya unos días si se te pasa hasta me botaron cerveza encima en un verano tomate el atelecho encima y era un compañero con que yo también le entraduro pero él le sorprendió que el Señor me alcanzó y ciertamente se enojó tenía un boricua que era amigo mío enojado también porque él era compañero de sábado y domingo borracho el borracho lotería pero a mí también Cristo me alcanzó y ahora la gloria de Dios está empezando a ver en mí es decir acacia vaya de sitín ahora se convierten en un lugar de gloria amén pero toca que sobreoponernos que Dios envíe ese poder que saca agua en el desierto para mí sería algo sumamente increíble que donde hay mucha arena pura arena y desierto brote agua y dice Dios yo soy el que abro ríos en el desierto entonces si la vida de uno puede estar bien seca pero Dios tiene el poder de enviar esas fuentes y hacer que dentro de lo seco salga el agua poderosa de Dios déjame ese aplauso el Señor lo pudo hacer con el pueblo israel salía agua de la roca estaba viendo un documental de un río que ya tenía como 100 años de estar seco y que dicen que es profético y no lo he tirado pero si vi la escena donde los secos salió y el desierto del agua y se volvió un río yo creo que la mano de Dios yo no sé cuantos creen conmigo esto yo creo que el brazo de Jehová no se ha cortado yo creo que Dios sigue siendo el mismo yo creo que Dios tiene todo poder que Él puede hacer cosas imposibles puede hacer milagros bueno está diciendo Dios de lo enviado Cristo fue enviado envíame a mí lo he enviado sacrificio y ofrenda no quisiste Padre hágase tu voluntad y envió a su Hijo lo he enviado ahora dice Cristo el que cree en mí cuantos creen en Cristo cuantos creen que Jesús es Dios le das aplauso fuerte el enviado el agua que brota es el Espíritu el enviado yo rogué yo rogué al Padre que les concediera el Espíritu de la promesa y se lo concedió el Padre Cristo por eso que nosotros podemos recibir el Espíritu Santo porque fue enviado para usted para sus hijos y para cuantos crean en el Señor eso dice el Señor ahora el que cree tiene fe lo dice la Biblia la palabra de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva es decir que te vuelven una fuente no te conformes solamente con buscar una bendición no te conformes con solamente estar un ratito lleno anhela ser una fuente anhela ser una fuente que siempre tienes 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 porque es una promesa para ti le das aplausos o no es promesa del Padre les enviará la promesa al Padre ahora decía esto del Espíritu de los que habían creído en Él y que habían de recibir el Espíritu que todavía no había sido enviado porque Jesús todavía no había sido glorificado entonces hay cosas enviadas Dios quiere que tú seas victorioso Dios quiere que vayas de victoria en victoria Dios quiere que vayas de triunfo en triunfo Dios quiere que votes la vieja naturaleza Dios quiere que no vivas del pasado Dios quiere hacer cosas nuevas contigo Dios quiere enviar su gloria Dios quiere hacerte crecer y Dios quiere llevarte en el arrebatamiento una preparación por eso tenemos que hermano si uno no quiere irse agarrarse uno así mira aquí está la iglesia que hay que tele que partidos de fútbol que nada carnalote a la iglesia andá nadie dice a mí no amén no amén bueno Dios quiere que su casa se llene dice salgan a las calles vayan a los mercados tráiganlos metanlos a empujones porque quiero que nadie se pierda les aplauso fuerte Dios quiere que la gente se salve Dios quiere sacar a la gente de un estado de miseria y de pecado no ser esclavo ni tener una vida cíclica un tiempo bien otra vez mal otra vez se puso bien otra vez está mal no dije está mal no está mal no eso no quiere Dios cómo andaste ahí ahí no no la vida del creyente es como la luz de la aurora que va como de aumento en aumento de gloria en gloria madera de acacia llena de gloria llena de gloria de ese aplauso fuerte al Señor entonces viene la gente y te dice este hermano que bonito esta hermana que linda y cuando ellos oyen dicen no si yo pura acacia yo ya no hay problema no sé por qué la gente me dice es que la gente no está viendo tus nudos la gente ve lo que Dios está haciendo en ti lo que tú no puedes ver eso está viendo la gente vea ese aplauso fuerte al Señor vaya pues usted platica con la gente y la gente dice ala que amable que belleza una hermana tan nice un hermano tan chulo y él dice si supieran si supieran que el león está amarrado lo que pasa es que Dios hace la buena obra y nos cambia nos hace diferentes no podemos vivir de decepciones y de fracasos más de qué se vive no sólo de pan vive el hombre vive de toda palabra que sale de la boca del Señor y Dios ha enviado palabras de victoria en tu vida entonces hay esperanza dice acá como nacen los renuevos las plantas como brotan los renuevos en un jardín Dios hará que brote aquí otra vez lo que Dios envía una cosa es el renuevo pero otra cosa es lo que Dios envía porque aquí está hablando de plantas pero lo que está diciendo que va a brotar y queremos que brote que venga victoria dile que está a tu lado que venga victoria sobre ti que venga victoria sobre victoria sobre ti y profetízale eso dice el Señor habrá victoria y en la tierra habrán cantos de alabanza les aplauso cuando uno ve la gloria a Dios como no va a alabar a Dios porque Él está haciendo que fluya brote en ti la victoria el año del jubileo es cardíaco fue una proclama también el año del jubileo cardíaco para esos sueltos la gente devolvía a sus casas se perdonaban las deudas dejaban libres a los cautivos bueno pero el que vino a pregonar eso sobre tu vida fue Cristo vino a darle libertad al cautivo le dio ese aplauso fuerte y una proclama de parte de Dios en vivo con Cristo ahora que lindo después de ser un derrotado en fracasos surgió la victoria ahora está diciendo acá todo esto es por causa tuya mire lo que dice ahí todo esto es por vuestra causa todo esto es por ustedes de manera que fluye está hablando de salir otra vez fluye que fluye la gracia cuando habla de gracia habla de misericordia pregunto Dios todavía sigue perdonando hoy pregunto Dios sigue perdonando hoy quiere decir la misericordia del Señor es nueva cada día entonces está fluyendo el perdón de Dios es algo que Dios envía tu gracia y tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días entonces es algo que fluye es decir que mire si yo falle tengo que reconocer pero no que se vuelva algo cíclico cada año igual cada fin de año fin de mes del último mes puras borracheras y resulta que aquel que antes danzaba aquí está en otro lado ahora partying somewhere else ¿qué pasó? y de ahí allá anda usted no los borrachos no entrarán en el reino de los cielos ¿quién lo dice? Dios 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 me puede quitar eso a mí a mí me lo quitó yo era borracho de fines de semana de lunes a bien a chambiato bien hasta la noche party allá está mi madre yo trabajaba y a veces llegaba bien borracho ya a la casa y tenía un montón de amigos que llegaban porque le pegaron a los tragos la casa se llenaba de borrachos jóvenes de ahí me sacó Dios y súper agradezco con todo mi corazón a que Dios me libertó Dios me sacó de las ataduras del alcohol me sacó de las ataduras de tanta cosa en mi vida pero Dios puede reenviar su misericordia porque pastor y después ya usted ya no se tiró los tragos fíjese que una vez así mire llegué como en junio al Señor me bauticé que sagrada ya a finales de año ya se hablaba en lenguas ya andaba bonito y llego a mi casa ahí está mi madre pero como yo siempre organizaba las fiestas cuando yo iba a la casa habían compañeros de trabajo amigos eso ya aquí en Estados Unidos porque esa vieja costumbre la tenía en el país y me traje esa costumbre y de ahí usted ya sabe la historia un tamalito un tamalito y a aquel que no le gusta comer bueno solo un tamalito un vinito no hombre si el Señor tomaba vino un vinito y ya cuando me encontraron ya se habían ido como unos cinco vinos es más cuando entró el anciano a la que tocó la puerta yo estaba ya 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 con todos ahí así me encargaron alguien jugó electricizado acá no si cuando vi al anciano cabrón abrí la puerta ahí estaba yo me acerco yo le digo un tamalito igual estaba haciendo yo al final el oro por mí afuera yo vine para acusarte a mí Dios me dijo que viniera por vos pero esa fue una lección para mí porque yo entiendo a alguien si falla si me perdonó a mí te puede perdonar a ti si tuvo misericordia en mí la puede tener contigo si Dios se glorificó en la vida mía la puede tener tuya si Dios me sacó de la nada también te puede sacar de la nada amén hablo de lo que he visto entonces Dios envía su misericordia y dice ahí va a hacer fluir la gracia para cuantos no ha sido una sola vez la misericordia para cuantos la misericordia de Dios ha venido varias veces levanta la mano usted ha venido varias veces la misericordia si mire la verdad que un montón de veces es decir que hemos recibido misericordia tras misericordia pero como consecuencia de que fluya la gracia más y más personas pueden hacer que haya acción de gracias y rebose en nosotros para gloria de Dios entonces tú lo que haces es glorificar a Dios porque Dios te perdonó entonces canto y alabanza y gratitud glorificas a Dios por lo que ha hecho y por lo que hará amén porque mire nosotros estamos cambiando 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 y viene el día en que viene un gran cambio total donde se te va a aparecer el Señor se te va a aparecer el Señor parucías del Señor manifestaciones de Cristo imagínate Juanca estás en la oficina chambeando estás solo de repente entras Señor ¿cómo estás Juanca? Juanca ¿cómo estás ¿qué hacía usted? ¿qué hacía usted? al menos Juan el que amaba se desmayó este otro no sé si se desmaya pero pues se desmayó yo estoy esperando ver la parucía estoy esperando que me diga hijo ya nos vamos estoy esperando la cena con el Señor donde se juntará con sus discípulos por eso la Santa Cena es importante bueno sigamos porque va a rebosar la gratitud y la gloria al Señor cuando todos los recipientes estaban llenos la mujer le pidió otro recipiente y dijeron ya no hay más recipientes el aceite dejó de fluir ese fue un milagrón pero es de lo enviado otra vez en la casa sacaban aceite sacaban aceite la orden fue llena todas las vasijas como que fuera para un pastor esto ¿verdad? pastor llena todos de aceite prepara la iglesia prepara todas las vasijas se acabó el aceite es tiempo de irnos que venga el Señor por roca eterna y que roca eterna esté llena de aceite esté llena de la gloria de Dios llena del Espíritu de Dios Él va a enviar lo que tú necesitas los que esperan en Jehová no tendrán falta de bien alguno es decir que Dios va a enviar todo lo que necesitas qué lindo usted lo lindo sería estar lleno de gozo y fluyendo en gozo y fluyendo en gozo mire usted es alegre empurrado no dije champurrado enojado que para usted la alegría es rara vez que llega o usted tiene un gozo que no puede parar usted tiene un gozo que no puede parar imagínese bueno casados otra vez qué lindo ver a la esposa happy wife que cuando la mira usted ha dibujado la sonrisona o cuando usted llega a ver un poco de hule que sale o el esposo pues ya así una sonrisa frescapil sonriente hasta te llaman Isaac porque Isaac significa el que sonríe y quizás las cosas están cardíacas y tú tienes alegría y tú dices de esta también tú me sacas Dios yo sé que tú no me has desamparado puedo confiar puedo reposar confiadamente en ti Señor reposar mire que te llenes del gozo de la unción aquí habla de varias cosas que fluyen florecerán las vidas abrirán sus tiernos retoños y ahí te entregaré mi amor quiere decir que vino el tiempo de los renuevos pasó el año de los renuevos y viene el tiempo de los amores y el tiempo de los renuevos está 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 por lo tanto aguántese para el martes entonces te entregaré mi amor bueno cuando usted entrega su amor usted grita usted sirve usted alaba lo que usted quiere es agradar a Dios pregunto cuánto su anhelo es agradar a Dios y que usted dice no hay forma de cómo pagar lo bueno lo grande que ha sido conmigo lo misericordioso que ha sido conmigo y a lo perdonador Señor otra vez perdóname que lindo cuando usted ya va frenando y ya no es a cada rato a cada rato perdón porque ya tranquilo lo que usted ya dejó como que pasó un tiempo donde había mucho bache y su vida se hacía pero ahí va pero qué lindo cuando ella agarra autopista y lo que hace es poner acelerador y de repente se va a elevar ese carro vas a salir de esa tierra vamos saliendo ahora ahora dice mi fragancia dice te entregaré mi amor las mandrágoras han exhalado su fragancia mandrágoras relacionadas al amor y nuestras puertas hay toda clase de frutas hubo mucho renuevo ahora los renuevos se volvieron frutas tan nuevas como añejas hay frutas que ya están maduronas y vienen otras para madurar que he guardado que son guardadas para el amado parte del renuevo bueno uno más uno con cuatro dice que llevo ahí usted acasa para este verso dice ahí Apocalipsis 21.6 yo soy el alfa y yo soy el tau me interesa como lo dice esta versión yo soy el principio pero el tau era la marca tiene una forma de una cruz y cuando viene el final según el profeta Zacarías ponen el tau la marca de Dios para los que no van a ser destruidos le da ese aplauso fuerte yo soy el alfa yo empecé contigo y yo pongo el tau para guardarte es pacto es cruz soy el principio y el fin el que tenga sed le daré gratis gratuitamente la fuente de aguas divas la fuente otra vez lo que sale viene de él y sale sale el asunto que tenga hambre el asunto que no sea melindroso melindroso administración otra administración enseñarse la otra vez el tema de matrimonio no si está casado si pero viera usted que como me está yendo pues no porque lo necesita todos somos necesitados del Señor amén ayuno otra vez bueno si es ayuno convocado no 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 es así no es convocado vienen tiempos que no tienes al amado dijo Jesús no tienes presencia de Dios entonces los míos se ayunarán no te canses de hacer el bien no te canses de buscar a Dios le das aplauso fuerte no te canses ahora concluyo con las sabias palabras con uno de los mayores sabios que habló de parte de Dios y dijo la conclusión Salomón es que no hay nada mejor que disfrutar disfruta disfruta la comida disfruta él dijo ahí disfruta la vida con una mujer que amas mire lo que quiere Dios es que disfrutes disfruta tu vida jovenazo disfruta tu vida casados felizmente muertos disfrute la vida amén es decir que usted ya tranquilo ya ya casado fuente quemado se acabó finito mire mire entonces disfrutar la comida la bebida cuando te sientes a la mesa dice la Biblia que te sientes con tus hijos alrededor de tu mesa yo no me voy a expandir encuéntrale la satisfacción al trabajo vale usted no va a decir que usted es del negrito el batey lo que está diciendo mira disfruta siéntete satisfecho cuando chambeaste con ganas haga las cosas para el Señor no nos toca criticar jefes criticando compañías no denle gracias porque el que envía la bendición es Dios y dice satisfacción de trabajo me di cuenta que estos placeres privilegios vienen de la mano del Señor disfruta tu vida y espera el día del glorioso arrebatamiento disfruta tu vida tu relación con Dios disfruta tu relación con tu familia y a su nombre usted va a contestar felizmente contestaré cuando me llame amén es decir tranquilo no tienes gloria a Dios tienes gloria a Dios de todas maneras la comida y la bebida son parte de una satisfacción pero el que tiene a Cristo con Él tiene que tiene todas las cosas veas aplauso fuerte todas las cosas todas las cosas todas las cosas Él es Jehová Jireh vamos a ponernos de pie estamos concluyendo con ya este año mensajes de renuevo pero hay cosas que siguen enviando Dios que tú puedas decir al Señor Señor yo quiero disfrutar de lo enviado tona buena dádiva don perfecto fue enviado vienen del Padre dones buenas dádivas vienen del Padre entonces es de esperar Señor Señor que no cese tu mano de enviar yo quiero disfrutar Señor de lo que tú envías no quiero terminar Señor desconectado de ti no quiero terminar que después de haber probado el buen alimento me volco al mundo me volteo a los vicios a una vida con desgracia más bien aprovechar la bondad de Dios para que tengas una vida diferente una vida bendecida donde las maldiciones se anulan donde hay un Dios tan poderoso que anula toda maldición sobre tu vida maldiciones sobre tu hogar cosas que ni sabes que la gente ha hecho pero en la cruz del Calvario fueron anuladas clavadas las actas contrarias que te acusan para darte una vida nueva por eso hay que entrar por la puerta la cruz de Cristo para entrar a una vida nueva con sus ojitos cerrados si has venido a este lugar es porque esperas algo de Dios si has venido a este lugar es porque estás buscando que Dios te hable o porque el Señor te inquietó a venir y este mensaje es que hay renuevos cosas nuevas que van a surgir porque Dios quiere enviarlas a tu vida que tú puedas decirle Señor yo eso lo quiero eso lo quiero para mi vida para mi casa que tú envíes tu buena bendición que envíes tu palabra bendigas es mi futuro usted que sabe que quiere pedirle al Señor renuevo de lo enviado puede ir pasando aquí al frente dele que dice Señor Señor yo quiero eso que tú quieres enviarme Señor quiero abrir de mi casa las puertas de mi casa para recibir toda buena dádiva recibir todo perfecto y que yo venga a ser una fuente que me des de tal manera que yo sea puesto para bendición de muchos ven a votar lo que no sirve ven a decirle Señor yo me despojo de todo hay cosas Señor que en vez de traerme bendición me han estado estorbando decisiones que no han sido correctas yo quiero abrir mi vida a un tiempo nuevo con nuevas metas con nuevas expectativas Señor estamos acá porque anhelamos lo enviado empieza a orar ahí donde estás renuncia a esa vida que no te ha traído bendiciones decisiones que has tomado mal Padre se cancele toda maldición que tú le digas Padre cancela toda maldición en este hombre preséntate Señor en mi hogar que venga Señor las bendiciones de un hogar de un matrimonio de una familia por favor Señor mi mente sea restaurada y que hayan pensamientos correctos por favor Señor vamos a estar orando usted ahí con sus manos levantadas empiece a orar en el nombre de Jesús ahí donde está en el nombre de Jesús despojate de todo peso que no te deja correr renuncia a aquellas cosas que tú sabes que no están bien y dile Señor yo pongo todo eso a un lado renuncio todo eso y abro mi vida para lo enviado para lo que tú envías para mí yo te enviaré pan te enviaré vino te enviaremos te enviaré miel te enviaré leche te enviaré lo mejor lo mejor de la miel te enviaré en el nombre de Jesús in the name of Jesus Lord we get rid que este año que este año no te lleves nada que no te sirve que este año no te lleves nada que no te sirve que renunces a todo aquello que no te ha sido de bendición que no te ha sido de bendición en el nombre en el nombre en el nombre de Jesús in the name of Jesus que venga lo nuevo dice una palabra en el Señor que Dios quiere revestirte pero para revestirte es necesario quitarse la ropa antigua renuncia a todo lo que no ha estado bien en tu vieja manera de vivir y pide que Dios te conceda lo nuevo and ask God to give you what is new por favor Padre please Father ve auxilia come and help envía tu bendición your blessing envía lo nuevo send what is new hermanos ancianos me ayudan a orar que venga lo nuevo en tu vida olvida a una mujer le dijeron te olvidarás de la casa de donde vives olvídate de donde vienes y ubícate donde estás para tomar lo que Dios te quiere dar las glorias pasadas ya pasaron vive la cual si tu vida no fue exitosa sabótala como lo que pasó con la samaritana el agua que yo te daré le dijo Señor fluirá en ti ya no volverás a tener sed era el poder de Dios que iba a romper con rutinas que iba a anular sus fracasos que iba a anular sus fracasos que iba a anular en el nombre de Jesús que iba a tarbana Señor reviste de lo que envías reviste de lo nuevo olvida las tristezas y llénate del gozo de Jehová tu Dios con la gloria con la gloria de Dios habla con Dios es tiempo nuevo estás cruzando frontera de un año nuevo es tiempo de abrir bien los ojos esperando lo que Dios hará encomienda a Jehová tu camino y Dios hará por favor Dios auxilia concede tiempos gloriosos tiempos de renovación por lo enviado que venga miel que venga revelación un tiempo nuevo 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 sea bendecida tu vida bendecido tu hogar tu familia y que Dios te conceda las cosas enviadas los renuevos enviados en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que tú le digas que tú le digas al Señor abro las puertas de mi casa de mi vida del hogar para el enviado lo que tú lo que tú estás enviando y lo que vas a enviar y lo que vas a enviar que el fuego que sale no se pague que el agua que sale no pague en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús botar un plumaje viejo y tomar el nuevo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor bendice auxilia bendecido 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 Gracias.